Muchas gracias, dice la hermana Claudia, por estar aquí con nosotros. Nos gustaría escuchar de ti y quiero decir buenos días desde Vancouver. Buenas tardes y buenas noches desde otros lugares del mundo. Pero verte hablar de eso para mí es muy lindo, porque yo sé cómo tú haces el servicio, Seba. Y solamente quieres hacer Seba. Pero es tu amor por los demás. Es un placer escucharte y escuchar este tema. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Tenemos una tradición que el hermano Manoj escribe. Y él pasó su poema para compartirlo, porque él está de viaje y no pudo estar aquí. Entonces, ¿te leemos este poema a la hermana? La hermana Aruna usa el poder del Todopoderoso para enseñar, para que entonces nuestra vida pueda convertirse para los demás en predicación. Entonces, nuestras relaciones no tendrán un descanso. Entonces, podemos alcanzar a las personas más fácilmente y establecer un programa llamado Alcance Divino. La hermana está hablándonos desde el Centro de Retiro Global. La voz de la hermana es como una flauta melodiosa, sirviendo desinteresadamente, sin esperar a cambio ninguna recompensa o fruto. Escuchar sus intercambios elevados hace que todos se queden en silencio y ayuda a resolver todas sus diferencias sin tener ninguna disputa. Aunque la vida plantea sus desafíos y trata de actuar de una manera excelente. Y nuestra hermana Aruna siempre le gana la batalla maya, que después la saluda y le hace la venia, lo que la convierte en un instrumento valioso del Padre Divino que es tan hermoso. Bienvenida, hermana Aruna. Muchas gracias, hermana Annel. Gracias, hermana Claudia. Gracias. No estoy segura de que yo merezco todo esto, pero muchas gracias. Entonces, vamos a tener un momento porque sé que ustedes han escuchado esto. Y también el hermano Ken ya habló extensamente de este tema, pero sin embargo, vamos a empezar con un minuto de silencio. Gracias. 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 ¿Es el salario o es más de más de eso? Cada vez que el maestro da algo más. es una paga. Es más de más de otro. Es más de más. Yo recuerdo. Ha. Yo recuerdo. Mi profesora. O profesor de biología. de matemáticas. de inglés. En. Imágenes de. deaf. Marcin. Magdalena. Fá. Muchísimas. Cuatro. Soy más. Mi maestro. de biología, invitó a tres de nosotros. Y él pensó que esto iba a ser bueno para nosotros. Entonces, él pensó que era bueno que lo cortáramos, que lo examináramos, que pudiéramos aprender de esto. Y entonces, este es mi punto. Mi punto es. Entonces, quería. No quería tomar y tomar y tomar y tomar. Solamente quería dar y dar y dar. Si miras a tu alrededor. No necesitas decirnos. Puedes dar algo y puedes darte cuenta que hay personas desinteresadas que dan y no quieren nada a cambio. ¿Y cuál es el sentimiento que evocan esas personas? Y nos vamos a dar cuenta que no hay un ojo que nos está observando todo el tiempo y eso te libera. Por ejemplo, un ejemplo donde alguien te da un regalo. Porque es tu cumpleaños y después te dicen. Y tú les dices, ah, oh, mi cumpleaños es el próximo mes. Y entonces puedes recibir otro tipo de reconocimiento. Y la respuesta a todo eso es no. No recuerdo, pero es de la historia hinduísima. En el que había un rey que quería dar y dar y dar. Porque este maestro quería dar y dar y dar y dar en algunas culturas cerrar los ojos es algo incómodo. Muchos de nosotros podemos hacer cosas muy buenas. Duele mucho. Y después del esfuerzo espiritual y después de entender este tipo de conocimiento. Y después de entender este tipo de conocimiento. y después de ver. ¿Por qué ap toeses me voy estoy creando una trampa? Puedo ver que no es externa. y yo vine a caminar hace bajo servicio desinteresado por qué queremos estar desinteresados en el interés propio y todos queremos decir que necesitamos mirar que no puedo dar no tengo amor estoy en la esencia estoy sentado en mi silla de respeto propio de autorrespeto cuando eso se siente bien me siento lleno cuando puedo dar a los demás desinteresadamente y también cuando yo doy sin esperar nada a cambio cada vez que yo estoy practicando uno de los vicios le estoy dando poder a ese vicio cada vez que le estoy dando estoy dejando el ego que actúe en mí entonces el ego dice no puede ella no puede vivir sin mí él no puede vivir sin mí lo mismo con la rabia y entonces esto crea una personalidad exagerada pero de todos modos cada vez que yo doy hay personas que hacen lo que hacen porque ellos quieren ser reconocidos nosotros no no pero otras personas sí y si estamos buscando que nos den alabanzas entonces el ego se va a engrandecer engrandecer entonces cuando damos nada suficiente porque quiero más y más porque le estoy dando cabida a los vicios ella lo hace porque lo quiere hacer no lo está haciendo porque quiere alabanzas si no puedes ayudar al mundo entonces ayuda al que está en frente de ti empieza haciendo un poquitito pero porque queremos queremos ser reconocidos empezamos con el mundo y por eso empezamos con el mundo y y y y queremos dar de nosotros mismos podemos empezar dándole a los que están alrededor de nosotros esto te enriquece y te satisfa es muy saco te llena de satisfacción eso te hace satisfecho te ayuda a tener buenas relaciones con los demás y no solamente eso pero puedo ver que estamos regresando a nuestra esencia original y nuestra esencia original es en la que estamos llenos no estamos pidiendo no estamos rogando somos maestros y los maestros dan quieren dar y si tú piensas de ser egoísta o de saber dar egoísmo es solamente yo 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 que voy a que es lo que voy a sacar por hacer esto con los vicios como puedo hacer lo mejor que yo pueda de esta relación no ser arrogante no tener rabia no no querer controlar nada no estar apegado y no querer controlar esa relación es todo acerca de que puedo obtener de esto pero cuando no tengo soy desinteresado qué es lo que puede hacer el alma sin los vicios el alma sin los vicios es una que está llena de virtudes así que esto es una paradoja cuando digo que estoy me estoy convirtiendo más lleno adentro de mí mismo hay una gran humildad que llega con ser desinteresado y cuántos de nosotros pueden hacer estos actos de amabilidad este programa empezó a los ochentas son los noventas y la gente aún lo hace puedes pagar por los gastos para ayudar a pagar los gastos de los gastos de la gasolina donde la otra persona no sabe que eres tú el que lo ha hecho cuando nosotros estamos en nuestra virtud estamos enfocados en nuestra virtud es muy fácil dar entonces y el ejemplo de la madre más temprano entonces la madre piensa no entonces esto es el resultado de que si tengo algo quiero compartirlo si en tu jardín tienes un árbol lleno de manzanas quieres compartir esas manzanas si tienes abundancia de algo naturalmente quieres dar todo eso pero hay un dicho un lema muy hermoso entonces hay un platito con una tacita mi tacita de té está tan llena que estoy tomando del platito así de lleno estoy empiezo a tomar del platito y luego de la tacita de té y después queremos traer todos los aspectos de Dios Dios es alguien que es absolutamente altruístico lo que le permite a Dios para que continúe dando esto es porque está lleno Dios está y queremos mantenernos llenos entonces entonces no queremos dar y otros dar más o menos pero entonces hay imbalanza al final entonces Dios tiene que recordarnos mira estás fuera de balance no sé si esta pregunta tengo tiempo para llenarme a mí mismo necesito sacar una hora para llenarme a mí mismo o lo como sea caminando pero cuando haces eso puedes darle más y más y más a los demás pero si mi tanque está vacío ¿cómo puedo ir lejos? no puedo entonces si tengo tiempo para mí la intención no es no quiero estar contigo pero necesito llenarme para estar más presente más adelante y no hay nada equivocado con esto como ustedes saben yo ahora estoy viviendo en el centro de retiros de Oxford y es súper callado aquí pero la noche empiezas a escuchar los animales las aves pero cuando está muy oscuro también los animales se duermen y el silencio es total todos los organismos todas las criaturas necesitan tomar el tiempo para descanso necesitan repararse a sí mismos recuerda eso piensa porque es que las relaciones se acaban yo estaba en una tienda y había una pareja atrás de mí y yo estaba tratando de escoger algo no sabía qué era lo que iba a escoger y la gente atrás de mí estaban teniendo una pelea una disputa yo pensé que tú habías dicho eso no, eso no fue lo que yo dije yo pensé que tú habías hecho eso no, eso no fue lo que yo hice y yo quería voltear y decirles quieren que yo sea la mediadora de esto para ustedes yo quiero ser la que quiero dar yo quiero ser la que se disculpa yo quiero ser la que dice yo me equivoqué usted tiene razón tú tienes razón esto no cuesta nada no estoy diciéndote que te que dejes que los demás tomen ventaja de ti o que seas un tapete en la puerta de entrada donde todo el todo el las personas limpian sus zapatos usa la batalla para ganar la guerra eso significa no voy a darle mi felicidad a nadie esa es la batalla más grande y si tengo que decir lo siento está bien para regresar a esto cuando se ha hecho investigación cómo se puede dar más cuando la gente es generosa es más feliz y había un estudio se me olvidó quien hizo el estudio lo siento pienso que es David Coleman él escribió un libro en felicidad y entonces hubo un estudio en el donde 200 estudiantes le dieron 20 dólares a cada uno a un grupo de 50 estudiantes les dijeron cómo vas a gastar estos 20 dólares y a los otros a un grupo diferente de 50 le dijeron gasta esos 50 dólares en otros y cuando llegaron les preguntaron cómo se sentiste los que le dieron los 20 dólares a los demás fueron los que estaban felices cuando estamos aprendiendo de nuestras dadis y de nuestras hermanas mayores y hermanos mayores entendemos que todo lo que hacemos que es para el beneficio de los demás alguien que jamás se compró una casa grande o un carro deportivo siempre estas personas han tenido la preocupación de darle a los demás la hermana Dadi Prakashmani ella era la directora de esta organización después de que el fundador Brahma Baba dejó su cuerpo ella fue nombrada a la cabeza de los Brahma Brahma Kumaris del 69 al 2007 y ella siempre estaba buscando que era lo que necesitaba la gente y recuerdo los días temprano cuando Australia empezó a venir a Mount Abu y tú sabes que los australianos son muy muy altos y tienes que mirar hacia arriba para ver su cara y tuve este pensamiento en clase y alguien dice y les preguntaron a ellos ¿está la cama lo suficientemente larga para ti? y ella le dijo a los carpinteros que hicieran unas camas más largas para los hermanos de Australia es increíble como ella pensaba de todos no solamente pensar o estar aquí solamente pocos días así que no importa otro hermano estaba compartiendo que nadie se dio cuenta que los hermanos tenían que llevar las ollas al al comedor adentro entonces la hermana decidió necesitamos poner un ascensor pero en los días no era pero en los días tempranos de esta organización los presupuestos eran muy muy apretados muy pequeños y los hermanos hicieron un elevador manual y una vez este elevador dejó de trabajar en la cocina el lift no está funcionando es 10 a 12 tenemos que preparar el lunch preparado así que solo el padre dijo ok ve y decirle al padre Prakashman y él pensó ¿qué es? y le dijo debes hablar con el padre y apenas ella escuchó dijo ya vengo ya vengo y cuando ella salió de su cuarto empezó a caminar hacia el ascensor y todo el mundo pensando ¿a dónde va ella? y todo el mundo empezó a seguirla y todo el mundo la ayudó muchos hermanos estaban ahí y ella no tuvo que hacer nada porque varios hermanos llegaron ahí ellos pudieron reparar el ascensor es impresionante que tu vida sea de servicio y que puedas dar y dar y dar y esa hermana siempre preguntaba ¿hay algo que ustedes necesitan que está sucediendo en tu vida? ella siempre puso interés genuino y eso fue increíble daddy pudo ayudar esa usar ese tiempo para hacer algo más para ella misma pero son estas cosas que nos han mantenido vivos y por eso estamos aquí con ustedes hoy y cuál es la comodidad más valiosa en este momento y es tiempo la gente va a venerarte va a tomar venias ante ti cuando tú haces todas estas cosas el dinero puede comprar casi todo menos el amor y el tiempo pero si tú puedes proveer amor y tiempo es maravilloso si puedes proveer cosas hermosas para los demás y alguien que vivía en Mumbai una de las dadis era muy moderna y pues yo no sentí que yo podía hablar con ella sobre mis problemas pero cada vez que yo lo hice ella decía bueno vamos a sentarnos y vamos a meditar juntas nunca 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 se quejaba y llamábamos un centro que se llamaba el centro de meditación y ella me iba a dar mirada espiritual muy poderosa cada vez que yo la visitaba y esto me dio mucho poder y todo lo que yo necesitaba ella me estaba dando a través de su mirada yo no necesitaba hablarle no necesitaba decirle que era lo que necesitaba necesitamos convertirnos en seres divinos y elevados necesitamos estar ahora mismo en ese espacio de querer dar no de pensar que queremos dar estamos pensando si es bueno o no necesitamos confiar que es lo mejor y necesitamos salir adelante entonces no hay pregunta en mi mente de que todo en la naturaleza es dar o servir todo tiene un propósito estoy aquí únicamente para dar y no te debo pensar que no tengo nada que dar que no tengo suficiente todos tenemos regalos que podemos compartir tener paciencia de escuchar a alguien que necesita alguien que lo escuche y no tomar todo eso como tus problemas darle a tu tiempo a las personas especialmente las personas jóvenes para enseñarles algo que les sirva en su vida a sembrar un árbol en el nombre de Dadi Prakashmani a cuidemos la naturaleza conservemos la naturaleza todo cuando la gente me pregunta cuando estamos hablando de compartir alguna cosa de la personalidad tenemos que parar de tratar y tenemos que parar de pensar en ello y yo uso el término arranca general arranca general arranca arreglar el jardín no te quedes estancada o estancado en tratar de perfeccionar algo quiero hacer una meditación en ser desinteresado y en cómo experimentar el amor de Dios el único que es absolutamente desinteresado entonces nos vamos a traer a nosotros mismos en este espacio vamos a tomar un momento nos sentamos callados no nos movemos primero nos gustaría chequear cuál es nuestro barómetro de la felicidad ahora mismo qué tan feliz me estoy sintiendo dentro de mí mismo y ese grado de felicidad que sientes va a ser el grado en el que te vas a sentir lleno me gustaría que te olvides en este momento de las cosas que no tienes las cosas que no puedes hacer las cosas que quisieras y enfócate en las cosas que tienes soy segura que la mayoría de nosotros aquí tenemos un cuerpo físico que es capaz de muchas cosas estoy asegura que pueden comprar comidas calientes que tienen ropa en su espalda y tienen un techo sobre su cabeza y a través de una computadora pueden ser parte de esta reunión y ahora estamos en el en el la mayoría del 20% de las personas que están físicamente que es lo que hay adentro de mi alma a donde está el corre camino que tanto amor tengo que tanta amabilidad existe en mi alma que tanto respeto puedo ofrecerle a las demás almas como puedo medir esto y puedo solamente ser generosa generoso y no contar qué es lo que estoy haciendo o dan en que el alma y en este momento nos estamos sintiendo muy felices y muy contentos y muy llenos de bendiciones porque tenemos muchísimo en nuestras manos en nuestra voluntad y ahora puedo crear cualquier vida que yo quiera y y ahora con esto y tengo ese sentimiento de estoy de mi alma está llena de todo lo que necesita y de que soy una maestra elevada y de que estoy siguiendo los pasos de dios dios es el que sabe todos los secretos que están en mi corazón y él sabe todos mis él conoce todos mis debilidades él únicamente se enfoca en mis fortalezas y ahora aceptándome por quien soy y y esta luz es todo el mundo tiene esta luz que tiene dios todas las almas tienen esta luz y la y tienen más y más cuando se conectan con el alma suprema y cuando yo no me doy cuenta que la luz de dios está brillando y me está protegiendo y él hace todo esto libre otra vez sentémonos y tomemos un momento para contar nuestras bendiciones para sentarnos de manera silenciosa adentrarnos en nosotros mismos y saber qué tanta fortuna y qué tantas bendiciones y suerte hemos recibido no hay nadie tan lleno de fortuna como nosotros somos tenemos unas preguntas para ti algunas veces hay muchos alrededor no podemos tener paz en la mente que necesitamos darle a otros que no sabemos cómo hacer ellos quieren dar pero yo no quiero recibir es muy complicado son relaciones muy complicadas si ellos no quieren recibir lo que practicamos aquí cuando nosotros damos estamos haciéndonos un favor a nosotros mismos entonces nosotros necesitamos dar y dar y dar si los demás no cuenten lo quieren entonces solamente darles bendiciones con tu mente buenos deseos con tu mente cuando otras personas no quieren no importa no hay ningún no hay ningún problema en dar y dar nosotros creamos buen carne y después si ellos quieren dar y nosotros no queremos tomar la misma filosofía aplica por eso es que necesitamos este conocimiento porque no debo esperar que todo el mundo va a hacer lo que yo digo es aquí es donde aprendemos a sentir el pulso para saber qué es lo que otra gente quiere y no irnos no hacer demasiado porque si no entonces nos van a herir esa persona no quiere hablar conmigo y digo trataste de hablar con esta persona trataste de hacer una cita para hablar con esta persona y pero está bien es lo mejor que podemos hacer hay otra pregunta cómo mantener el balance entre el amor desinteresado y cuidarnos a nosotros mismos y yo ya hablé de esto uno no debe sentirse culpable de cuidarse a uno mismo por ejemplo una madre que acaba de tener un bebé necesita tomar un descanso y tener un descanso está bien no vamos pensar la mamá es mala porque no quiere estar con el niño si el bebé está con la abuelita o con alguien que lo quiere eso es sensible cuando la gente tiene conflicto yo les pregunto están durmiendo y ellos no están durmiendo y porque no estamos durmiendo entonces nos ponemos irritables y antagonistas y las relaciones toman una una mala dirección necesito ir a dormir para tener más poder para poder salir y nadie necesita sentirse culpable por nada respondí la pregunta cuando estás haciendo las cosas de manera desinteresada entonces ¿cuál es la diferencia en amor desinteresado y apego? hay una gran diferencia en el apego sientes el dolor eso es lo primero estás dando amor y esa persona no responde inmediatamente sientes dolor pero cuando estás dando amor desinteresado siempre el amor está fluyendo no es trabajo difícil no debemos sentirnos cansados nosotros no estamos esperando nada estamos en un estado natural si el agua si la flor es fragante y la fragancia de la flor está en todo puede llenar el cuarto la flor no puede decir solamente para este para este cuarto para aquel cuarto no necesito querer nada más solamente tengo que ser yo mismo pero si estás apegado o quieres algo para ti muchas gracias y ahora le damos al doctor meta la palabra para que te dé el agradecimiento muchas gracias doctor meta siempre estás presente necesitas abrir el micrófono gracias hermana es un placer escucharte es muy lindo hablar del servicio esto esto es lo que me he dado cuenta cuando te escuchamos me recuerdas de Dari porque de ella recibiste todo y de Dari solamente pensaba en baba muchas gracias por compartir todo esto con nosotros gracias por estas hermosas explicaciones y respuestas gracias por ser tan desinteresada muchas gracias por todo gracias gracias doctor meta voy a anunciar rápidamente antes de la meditación tenemos un retiro de silencio para aprender en ser desinteresado tenemos el episodio 47 resiliencia con la hermana Denise y la próxima vez vamos a tener el hermano Mike George desde el UK él es un autor muy reconocido y nos va a y vamos a compartir nuestro calendario y las invitaciones pronto muchas gracias a todos gracias hermana Aruna vamos a hacer cinco minutos de meditación yo pienso que puedes poner un poco de música porque tenemos un comentario todos podemos disfrutar este momento y ¡Gracias! 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 Okay we had to go and everyone, somebody's asking of the link for the идет, you can check and let me just share it again, so the meeting ID is 96466594466 password silence and also check our websites, you'll get the info that's vihasa.in Thank you, everyone, and we'll see you again in the next. Bye.